Hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Seguimos con este tiempo de reflexión sobre los salmos, salmos para la vida. Y en esta semana estamos leyendo y pensando un poco en el salmo 103. Antes de leer el texto bíblico en esta mañana, déjeme decirle esto. La alabanza a Dios es personal. Por favor, no pierda de vista esto. La alabanza a Dios es personal. ¿Se dio cuenta usted qué tan personal es este salmo? Nunca dice nosotros. Bendice alma mía. Está hablando de mi alma. No la de las demás personas, sino de la mía. Bendiga todo mi ser. No olvides tú. Él es quien perdona a ti, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores a ti, el que saca de bien tu boca, de modo que tú te rejuvenezcas como el águila. La alabanza es personal. Escuche, mire, vivimos en una sociedad corporativa. Especialmente cuando se trata de la iglesia. Ahora que no nos podemos reunir físicamente para alabar al Señor, muchísima gente está añorando tener ese momento para juntarse y juntos tener un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Y es correcto, pero déjeme decirle que a veces, aún estando juntos como un grupo, de todas maneras, a lo mejor ese día no alabaste al Señor. ¿Por qué? Porque la alabanza a Dios antes que nada es algo individual. Sí, claro, Dios quiere que nos congreguemos y alabemos su nombre, pero congregarse significa que todos los que están ahí reunidos están haciendo algo de forma individual y que al juntar todos esos esfuerzos, en grupo, de manera corporativa, le vamos a Dios esa alabanza. Pero no olvide, sigue siendo algo individual. La alabanza a Dios no es algo que otra persona pueda hacer por ti. Y de hecho, no tienes que venir físicamente a un espacio para hacerlo. Se espera que toda la semana lo hagamos. ¿Por qué? Porque es personal. Y eso lo puedes hacer en la intimidad de tu recámara, en el baño, o dentro del auto, o caminando. La alabanza a Dios es personal. Déjame decirte algo más sobre la alabanza. La alabanza a Dios es apasionada. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. David está escribiendo este salmo, sí, de forma personal, pero con una pasión por Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza viene del corazón. Y solo cuando surge del corazón, se hace de corazón. Se hace de verdad con pasión. Escuche, tú puedes cantar, repetir, memorizar todas las palabras de una canción, toda la letra de una canción. Puedes hacer una oración como otros la hacen. Es más, puedes repetir las palabras de un predicador e intentar imitar la forma en que lo dice. Pero no eres tú. No es una alabanza que surge de tu corazón, al menos que eso en verdad provenga de acá adentro y lo digas con toda tu pasión. La alabanza a Dios no debe hacerse como hacer cualquier otra cosa. La alabanza a Dios debe hacerse con pasión y debemos de hacerla de manera personal. Lo que quiero hacer en esta mañana antes de leer el texto bíblico es invitarte a que en este día oremos a Dios y le pidamos a Dios una cosa. Enséñame a alabar todos los días. Enséñame a alabar tu nombre todos los días. Aunque este devocional no esté todos los días, enséñame a alabar tu nombre todos los días y enséñame a hacerlo no como una rutina más de mi vida, sino con pasión porque lo estoy haciendo para ti. Ahí donde estás en tu casa, ahí donde estás en tu mundo donde vives, cierra tus ojos y dile a Dios, enséñame a alabar. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana y solo pedimos una cosa. Enséñame para que yo aprenda a bendecirte. Enséñame para que yo aprenda de manera personal a alabar tu nombre todo el tiempo. Pero sobre todo enséñame a hacerlo con toda sinceridad, con mi pasión, con todas ganas. No porque estoy cumpliendo simplemente con una parte de mi día, sino porque tú te mereces la alabanza por todos los beneficios que nos ha dado. Padre, que mi corazón te alabe con toda pasión. Enséñame y permíteme hoy alabar tu nombre como tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí. Leamos entonces lo que dice el Salmo 103. Así, de forma personal y con pasión. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La frase para hoy es Bendice alma mía a Jehová por este beneficio. Él es el que te corona de favores y misericordias. ¿Se ha dado cuenta usted que los seres humanos, nuestra tendencia por naturaleza, es que somos malos? Sí, sí, de verdad. Piénselo en su experiencia personal. Usted y yo no somos muy comprensivos. No tenemos mucha compasión. Tampoco somos muy misericordiosos. Piénselo. Cuando algo difícil, cuando algo trágico, cuando alguna enfermedad llega a tu vida y te duele, ¡ah, te duele! Y quieres que todo mundo tenga compasión de lo que te está ocurriendo, porque te duele. ¿Pero qué ocurre cuando alguien más sufre? ¿Cuando alguien más está doliendo, te duele? ¿De verdad sientes compasión y haces algo para ayudar a la persona que está doliéndose? La verdad es que no tanto. Si es nuestro dolor, ¡uh! Es el dolor más grande del mundo. Si es el dolor de otra persona, bueno, oraremos para que Dios le dé el consuelo que la persona necesita. Déjeme decirle que esta es la realidad humana. Pero gracias a Dios que Dios no es así. Él te corona de favores y misericordias. Es extraordinaria esta palabra, corona. En el hebreo literalmente aquí se debe traducir el que te está coronando todo el tiempo. Este es un verbo que se conocía como un verbo piel o intensivo. Es Dios poniéndote una corona, pero no porque, bueno, lo tengo que bendecir, ni modo, no me queda opción. No, no, no. Es Dios que con toda pasión dice te voy a dar esto para ti. Es Dios haciendo algo maravilloso a favor tuyo. Te pon una corona. ¿Y sabe qué? La corona nos recuerda a nuestra posición como hijos de Dios. ¿Sabe cómo nos trata Dios? Por supuesto, nos trata mejor de lo que nosotros tratamos a los demás. Dios nos trata como reyes. Es Dios llenándonos de toda bendición. Y dice que nos da su favor. Su favor. ¿Sabe qué? La palabra favor es la palabra jesed. Y debe traducirse como misericordia. Nos da su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es la paciencia activa de Dios que detiene el castigo por nuestra maldad. Y en vez de darnos un castigo, detiene ese castigo. Dios no lo hace. Dios nos trata bien. Luego la palabra misericordia, misericordia debe traducirse como misericordia tierna. Y esto es lo que nosotros llamamos compasión. Otra vez. Bendice alma mía Jehová porque Dios nos corona con misericordia y con compasión. Escuche. No solo Dios nos da misericordia, sino que siente misericordia, tiene compasión, tiene ternura por ti y por mí. Esta es la máxima expresión de cuánto nos ama Dios. Nos da misericordia y siente, siente misericordia. Algo que me parece extraordinario es que Dios mismo nos pone una corona. Y esto es grandioso porque usted y yo lo sabemos, solo se coronan a los vencedores, a los ganadores, a los triunfadores. Coronar es un acto de reconocimiento, de triunfo. Pero ¿sabe cómo nos ve Dios? Nos ve así, como ganadores, triunfadores, vencedores. No porque somos inocentes o muy capaces. Lo que ocurre es que Él tiene misericordia y siente misericordia. Misericordia como algo que Él siente y misericordia como algo que Él hace. Por ti y por mí. Escuche la misericordia. Escuche la compasión de Dios. Oseas 11. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero Él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor. Le quité de servicio el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Escuche, es la máxima expresión de cuánto nos ama Dios. No solo nos da misericordia a su favor, sino que siente compasión, misericordia tierna por ti y por mí. Juan Wesley escribió un poema titulado Confianza tranquila en el amor de Dios. Y él dijo esto. Aunque las olas y las tormentas se apoderen de mi cabeza, aunque la fuerza, la salud y los amigos se hayan ido, aunque las alegrías se marchiten por completo y se mueran, aunque todo consuelo se retire, en esto mi alma confía. Padre, tu misericordia nunca muere. Qué maravilla. La misericordia de Dios nunca muere porque la misericordia de Dios son nuevas. Cada mañana grande es su fidelidad, no solo por lo que hace, sino por lo que él siente por ti y por mí. ¿Sabes qué deberíamos de hacer? Alaba al Señor de manera personal y con todo tu corazón. Alaba al Señor porque aunque mi corazón falle, aunque la gente falle, aunque la vida se descomponga, esta ancla sostendrá nuestra alma. Dios, tu misericordia nunca muere. Alabado sea el Señor. Alabado seas hoy y siempre por la misericordia que tienes y por el corazón misericordioso que tienes para cada uno. Alabado seas, gloria a tu nombre en Jesús nuestro Señor. Amén.